Amigos de Churros y Palomitas, mi nombre es Jaime Rosales, estamos en el Festival Internacional de Cine de Toronto, estamos en las afueras del Royal Albert Hall a la espera de Jennifer López para la presentación mundial de la película Hustler. La noticia del día obviamente se dio no aquí en Toronto, sino se dio en Venecia, Joker gana el Festival de Venecia, la película se estará presentando aquí en la ciudad de Toronto dentro del marco del festival la próxima semana, eso lo vuelve una película todavía más codiciada, va a ser muy complicado tanto para prensa como para los invitados especiales poder estar aquí en la función especial que habrá de la película, habrá en total tres funciones de The Joker y esperemos en algún momento poder estar en alguna de esas funciones. No se pierdan toda la información que vamos a tener desde aquí de Toronto, nos vemos muy pronto, mi nombre es Jaime Rosales y estamos y nos vemos en Churros y Palomitas.